La campaña Que sea de Huelva ya tiene su imagen oficial en internet. El presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caravallo, ha presentado este viernes la web queseadehuelva.es, un espacio destinado a que las empresas den a conocer los productos que realizan en nuestra provincia y a los usuarios a que conozcan la amplia variedad que ofrece Huelva y, por tanto, los beneficios recaigan aquí. Cuando hablamos de esta campaña es una campaña que tiene un trasfondo de empleo para todos los ciudadanos de esta provincia. El portal de internet ofrece numerosa información referente a las empresas y a los productos de Huelva, pero además se pueden encontrar promociones que los diferentes empresarios ofrecen, tanto a nivel turístico, gastronómico o de eventos. Va a estar en continua evolución y que se vaya adaptando tanto a lo que comente el sector empresarial como adaptándose al consumidor. Un vehículo de transmisión que aglutina todos esos productos que son de Huelva, que no existía algo de este tipo. La campaña está realizando un amplio despliegue en los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, pero también en internet, a través de las redes sociales, donde la institución provincial cuenta con más de 3.000 seguidores en Twitter y otros tantos en Facebook. De esta forma, que sea de Huelva, se presenta como un gran escaparate al mundo. Una herramienta que la monta la Diputación, que la hace la Diputación y que la pone al servicio de todas las empresas provinciales. Estas empresas son las que tienen la posibilidad de seguir construyendo esta página. Un paso más para mostrar las múltiples virtudes que ofrece esta tierra y con la que acercarse a este pequeño paraíso llamado Huelva.